El Señor nos manda a que nosotros oremos la importancia, hermano, de la oración. Dios nos recuerda, hermano, la importancia de orar. Dios nos advierte, hermanos, para que nosotros oremos y Dios a través de su palabra trata de motivarnos para que no dejemos de orar, para que no nos cansemos, para que no demayemos, porque Él está ahí, Él está pendiente, hermanos. Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y nos dice que no dejemos de orar, que no nos cansemos, que clamemos siempre, aunque veamos que salga la respuesta, pero que sigamos orando. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos presenta, hermano, estas parábolas a su discípulo, bendito sea el nombre del Señor, la cual dice que aquel juez, hermanos, era un juez injusto, perverso. Un juez, hermanos, que no tenía amor ni compasión por nadie, ni nada. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que no le temía a Dios, pero mucho menos a los hombres. O sea, que no amabas a Dios, ni respetabas a Dios, no creías en Dios. Alababas, o sea, el nombre del Señor. Y si esto, Él lo sentía por Dios, o sea, que no tenía respeto por Dios, pues mucho menos por los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que no le obedecía a nadie. Bendito sea el nombre del Señor. No tengo respeto por Dios, ni tampoco por los hombres. Pero como Él era el juez, y aquel entonces, esta señora, bendito sea el nombre del Señor, esta viuda, iba, insistentemente, hazme justicia de mis adversarios, hazme justicia de mis adversarios. Y Él no le hacía caso, Él no la escuchaba. Yo supongo que se burlaba, y que le decía, tal vez, que lo tenía cansado ya. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, quizás cuantas veces la mandó a sacar de la puerta, de su casa, de su palacio, bendito sea el nombre del Señor. Pero esta mujer no dejaba de acudir a Él. Y yo supongo que ella se propuso, y voy a insistir, y voy a persistir, hasta que me haga justicia. Y no voy a dejar de ir a pedir y a clamar que me haga justicia. Y no me voy a cansar hasta lograrlo. El poder de la oración. ¡Aleluya! Hasta que llegó el día, hermanos. A veces, ustedes saben, hermanos, a veces estamos orando. Y creemos que en nuestras oraciones Dios no las está recibiendo. Creemos que en nuestras oraciones Dios no las está escuchando, porque no vemos la respuesta de inmediato. Pero es que Dios para todo tiene un tiempo. Y es que Dios obra y se mueve en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios a veces nos da, nos deja, para que nosotros aprendamos que la cosa no se obtiene rápidamente, de inmediato. Sino que las cosas cuestan, llevan sacrificio y llevan tiempo. Porque yo diría que si siempre que fuéramos a la oración, siempre que fuéramos a Dios y le pidiéramos algo, y Él no lo concediera, bendito sea el nombre del Señor, pues no estaría bien. Bendito sea el nombre del Señor. Porque entonces nos iba a enseñar a que todo lo íbamos a obtener rápidamente, sin ningún sacrificio, sin ninguna lucha. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que persistir, y que para obtener algo que nosotros necesitamos, tenemos, hermanos, que pagar el precio. Tenemos que esperar el tiempo. Y esta viuda acudía a Él. Pero llegó un momento en el cual Él dijo, aunque no le temo a Dios ni a los hombres, le haré justicia a esta mujer. Bendito sea el nombre del Señor. No siendo que, pidiendo a ella, me agoste la paciencia. Me agoste la paciencia. No sea que, pidiendo a ella, como yo veo, que no se ha detenido, ella está dispuesta a seguir, y a seguir, y a seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Y antes de que me salga de mi casilla, pues le voy a hacer justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Para que se vaya para su casa y me deje en paz, digo yo. Alabado sea el nombre del Señor. Para que no me moleste más. Aleluya. Pero esto era lo que esa viuda buscaba. Que le hiciera justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que nosotros tenemos que persistir en la oración. Que nosotros tenemos que persistir creyendo a lo que Dios nos ha dicho. En esta noche yo te digo, iglesia, que no dejes orar, que no te canse. Si tú estás clamando por algo, no te detenga, no te canse. Si estás pidiéndole algo al Señor, sigue clamando, sigue clamando, y no te detenga. Porque al tiempo, Él te va a traer la respuesta. No es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. No dejemos de clamar. No claudiquemos, hermano. En el poder de la oración, hermanos, está la victoria de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. La oración, hermanos, es una herramienta eficaz. Alabado sea Dios para nosotros poder lograr y obtener lo que necesitamos, lo que pedimos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tenemos que permanecer en la oración. Aunque el Señor no nos conteste de inmediato, aunque lleguemos a Dios, que amando por algo, hermano, no nos detengamos. Entonces, dice su palabra, si este hombre, siendo hombre, un buen injusto, le hizo justicia a esta viuda, a esta mujer, ¿cuánto más Dios no hará justicia a su iglesia, a su pueblo que clama? ¡Santo es, ay, alabanza! ¡Oh, cuánto más Dios no nos va a responder! ¡Aleluya! Pero tenemos que persistir. Tenemos que seguir clamando. No podemos dejar de orar No podemos dejar de confiar No podemos dejar de creer en Dios Que es el que todo lo puede Y es el que nos dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Cosas imposibles para ti Yo las voy a hacer realidad Aquel que te está sirviendo Piedra de tropiezo Dios lo va a quitar del camino ¡Ah! ¡Ah! ¡Alabaza! ¡Uh! Sigue caminando Sigue creyendo en mí Sigue orando Que nada se detenga No importa las aflicciones No importa las acusaciones No importa la enfermedad No importa la escasez Sigue orando Sigue orando Sigue pidiendo Todo el que pides recibe ¡Ay Dios mío! ¡Uh! Ahora no le voy a decir Que fácil ¡No! ¡No lo es! Pero que bueno es orar Que bueno es poder rendirse Delante del que todo lo puede Que bueno es que cuando nos sentimos Ya sin aliento Sin salida Cuando a veces creemos Que ya no hay solución Cuando a veces creemos Que ya no nos quedó en cuenta Para seguir caminando Pero nos arrastramos Y nos postramos Nos tiramos Ante los pies de Cristo Y él escucha Y él escucha Esa oración Esa oración Esa oración Y viene Esa respuesta Pero esto lo hacemos Cuando realmente Nosotros hemos creído Al Dios Todopoderoso Aquel que nos ha dado Las palabras Aquel que nos ha dicho Mi hijo Eres tú Y yo te escogí Y te llamé De tierra lejana Te escogí Te seché Te marqué Para mí ¡Uh! Y aunque pase por las aguas No te ahogarás Y por el fuego No te vas a quemar Aunque el diablo Quiera presentarlo Que él es que está ganando Que él es que se está riendo Mentira Él está derrotado Él está vencido Y hay de aquello Hay de aquello Que se deja utilizar Por Satanás Para hacernos la contraria Hay de aquello No te vas a quemar No te vas a quemar No te vas a quemar Dios mío Gracias 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 Por que él dice En tu palabra Yo soy tu abogado Iglesia Yo soy quien pelea Por ti Estate quieto Estate tranquilo que yo pelearé por ti yo haré justicia por ti ay papá ay papá ay no importa que ahora estés derramando lágrimas si estás derramando lágrimas y tienes que llorar llora pero con esperanza si ahora estás llorando llora con esperanza porque viene el tiempo donde vas a sonreír viene el tiempo donde tu cabeza será levantada aleluya aleluya padre gracias si este juez injusto le hizo justicia a esta ancianita cuanto más Dios que es justo oiga que es justo alabado sea el nombre del señor cuanto más el no nos va a resolver cuanto más el no nos va a escuchar alabado sea el nombre del señor y dice ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderle acaso 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 Dios no está escuchando a sus hijos que claman día y noche y cuando dice día y noche es para que entendamos que él no nos va a traer la respuesta de inmediato es que tenemos que aclamar día y noche todo el tiempo mantener la oración hasta que a él le plazca respondernos porque de escucharnos no escuchas desde el principio el último verso ya estoy acabando dice verso 8 os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra aleluya pronto le hará justicia a la iglesia de Jesucristo pronto 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 le voy a contestar supersticiones pronto me voy a manifestar y todo ojo lo verá y todo lo que traza en la guerra lo van a ver y todos tus enemigos van a tener que decir realmente es un sielmo de Dios realmente es una sielmo de Dios aleluya porque él vendrá para hacer justicia pero cuando venga hallará fe el hijo de Dios en la tierra hallará fe en la iglesia habrá la fe necesaria suficiente como para orar 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 y esperar el tiempo de Dios y muchas veces hermano vemos como la gente se desespera no tiene fe y deja de orar deja de venir a la iglesia le den la espalda a Dios porque no tienen fe porque están dispuestos a mantener la oración alabado sea el nombre del Señor y muchos se van corriendo bendito sea el nombre del Señor pero aquí se hallará fe cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra tendremos nosotros la fe suficiente para esperar a terdío de la respuesta de Dios no nos cansaremos nosotros de orar no nos cansaremos nosotros de clamar no nos cansaremos nosotros de esperar su respuesta hallará fe en la tierra hallará fe en la iglesia de Cristo lo que realmente tienen fe son los que van a permanecer hasta el final porque sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible hermanos llegar a la meta sin fe es imposible orar y esperar la respuesta de Dios alabado sea el nombre del Señor así hermanos en este último tiempo específicamente más que nunca es cuando nosotros tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe porque hermanos los tiempos están malos y peligrosos como dice la palabra hermanos no es fácil de que no es fácil no lo es alabado sea el nombre del Señor solamente los valientes son los que pueden estar en pie y los que valientes son los que dieron fe en Jesucristo que nada te haga quitar la mira de Jesucristo que nada te haga quitar la vista de aquel que te llamó alabado sea Dios que el Señor le rame bendiciones sobre su pueblo y a su nombre y a Yarafay el Hijo de Dios en la tierra pues ¡Gracias!